Durante 90 días, un vallenato estará al frente de la Superintendencia de Salud, el máximo organismo de control del sector salud en Colombia. La llegada de Luis Fernando Cruz Araujo a la Superintendencia de Salud en calidad de encargado se dio el pasado 26 de octubre, cuando el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, lo posesionó en reemplazo de Norman Julio Muñoz Muñoz, quien fue suspendido del cargo por tres meses por la Procuraduría General de la Nación por permitir y autorizar el inicio de operaciones a MediMás EPS. Cruz Araujo, vallenato de nacimiento, es abogado de la Pontificia Universidad Gaviriana, especialista en Derecho Financiero y especialista en Negociación y Relaciones Internacionales. Según la información publicada en el portal de la SuperSalud, Luis Fernando Cruz Araujo se ha desempeñado como Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades, Presidente de Fido Agraria, Secretario General del Banco Caja Social, Gerente Jurídico y Secretario General del Banco Mercantil, Conferencista y Catedrático Universitario, entre otros.